y con uno menos no puedo decirlo no puede ser el de nivel 107 es el que tiene la por conexión bueno, es lógico si, es un pin player vaya, lo he encontrado eh, tienes una suerte, hijo mio ¿está arriba o no? no, es que he visto a un tío asomar la cabeza y así a lo que vas a pillar y le has metido bueno, no, que no tienes la tuya si hola, guapo tengo el fuso y va a morir va a morir toda esa gente que está ahí dentro uuuu, guarra ostias, ahora que lo pienso, creo que ya ha aparecido en el ponte oye, pues la cabera se ha quedado en el mejor sitio para cabera, ¿no? me comenta no, no bajéis, no bajéis pues... el Twitch no te ha hecho ni puto caso yo es que sé que por ahí no me puedo meter es una puta mierda oye, te destruyen las ventanas y te juego la vida no, por favor así como cuestión si me tengo que remarcar un Spiderman, tú el umbra araña, el umbra araña tan mal ataca con tu puta madre han matado a uno, el Caveira que es un inútil y no se ha ido de la sala ¿Primera baja se viene? ¿Primera baja se viene? ya yo te veo mira, que te follen me voy a cargar al último que queda ya sí, sí, cárgatelo antes de que yo muera por favor venga, ve si es que está mirando las cámaras encima el subnormal mátalo, corre lo veo todo muy oscuro ve una luz ve una puta luz ve una puta luz enserio ha puesto dos en la misma puerta este obra es el mejor continúen asegurando el contredor adiós te quiero Harry que no has muerto te voy a dar duro toda la noche que no has muerto tío me quedaba el bif me quedaba el bif me quedaba el bif me quedaba el bif vale, primer pepo pepo, por acá y yo te guste 4, empecé la mierda esta que nooo, que no espérate, espérate, no lo estoy en la mierda pepo 2 y pepo 3 te voy a poner izquierda a derecha, Harley suave, suavecito izquierda a este tío en la frente le meto un tirito y yo me voy a poner aquí aquí oye, hay reportar estas paredes ha reportado una mierda como que no payaso mira estas paredes lo que estas reportando ahora no 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 alguien me esta chinofarmeando la vida tío re por van voy a poner uno detras del escudo este hombre que es una buena persona este escudo es mio payaso ya lo se hombre te he dejado esa mierda ahi porque hemos electrificado el escudo para que salten por ahi en plan estamos defendiendo el punto jajajajaja y bueno jajajaja me pasa a mi el otro dia vale, cállate esa mierda se pica enserio enserio me puse detras de un escudo que me han puesto ahi y yo en plan que cojones como coño tienen una pitch para defender y no, me estaba comiendo yo mismo el este solito 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 sin ayuda de papá y mamá yo solito como un niño mayor que si tío oye pero no me cierres aquí que si me matas y te quedan payasos pues sabes que estoy en el mejor puesto de la galaxia bloqueo preparado perfecto animal sphere 4 4 4 pero becario de la vida que haces estoy tuyado pero hombre este es el mejor de su casa tengo puto miedo enserio se que estan aqui he escuchao hablar aqui mismito estan aqui mismito estan mmmm necesitas apoyo aereo? no si me estoy haciendo la partida si me estoy haciendo la partida me han dejado 52 de vida y no se de donde ah no se yo tiro un c4 y alguien se lo ha comido pues puede que haya sido yo jajaja ah no porque me hubieran quitado puntos no? no bueno yo jugaria que ha sido un tiro creo que ha sido desde aqui me voy a mi esquina jajaja vale el animal sphere se esta haciendo la partida poco conmigo estan aqui estan aqui hay un termite aqui me estoy haciendo la partida tio me estoy haciendo la partida tio me estoy haciendo la partida que dices? a cuanto le he dejao? a medio milimetro nada nada se ha comido tu cepo puto amo se ha comido mi cepo en serio que me estoy haciendo la partida que llevo 7 asesinatos que suerte que estoy lavando esta mierda tio que suerte que estoy lavando esta mierda tio es que me estoy haciendo la partida tio asi con la tonterita madre mia 7 puntitos como llevo 7 asesinatos 7 asesinatos y quiero muerte 7 asesinatos loco bueno a lo mejor tiene algo que ver que estoy haciendo la del support bueno bastante bastante me esta haciendo una mierda oye eh eh hay que decirlo estamos haciendo la partida estamos haciendo la partida mira mi puto marcador un asesinato una ayuda una muerte jajaja estamos haciendo la partida somos un jugador menos y estamos haciendo la partida pues somos mejores yo lo dejo ahi el black sphere se le esta haciendo la partida conmigo me encanta este jugador me encanta este tio ya si tuviera el micrófono puesto la hacía amigo mio amigo mio plan colega nosotros vivimos nosotros decidimos jajaja nosotras parimos nosotros decidimos joder vale pues no voy a encontrar el este hoy asi que voy para abajo a ver que tal abajo soy yo pues voy para arriba no quiero ni verte el culo nada están para arriba eh si están arriba de todo jajaja han encontrado una caveira por aqui vale ves al que pismito uff caveira y frost jajaja se han puesto en el mismo sitio que nosotros y se creen que nos la van a hacer pero no nos la van a hacer no porque yo tengo un montagne jajaja me has quitado 30 de vida 30 30 30 de vida 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 jajaja dandome de donde tu quieras chaval pero me has quitado 30 de vida jajaja confirmado el revolver mete mucho jajaja pero demasiado vale al battleboy se lo cargan se lo cargan no quiero que se te cargue battleboy vuelve a mi hijo de la gran puta que me entorbe un montaje de dios jajaja con eso se tratan verdad battleboy te cubro te has comido un cepo no no le he reventado pero me gustaría ser que hacía ahi ah no soy yo muy asco yo soy el mejor cepo del mundo madre mía señores que me llevo y no me baja que parezco pro y todo donde esta el objetivo me encanta queda queda quedan dos y me puedo hacer una idea de donde esta mas o menos en el objetivo en el objetivo si y la mata y ganamoooooo que lo pasa mucho tio anima de 4 maldito pro del juego tio maldito si es que lo había dejado en el suelo claro asi ostia 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 esto es otra idea cuantos puntos te van a dar tio es una stedes son aqui por aquí te viene una valki y voy a cubrirle las a mi compañero y se lo cubri qué bien qué bien el mejor escudo en mi puta historia ¿Quieres que te electrifique otra vez? Es que yo ya... ¿Me electrifiquas la torreta del Tachanka? Yo, ya sería otro nivel, en plan... ¿Que la vas a usar? Una puta mierda Me electrifiquas la torreta del Tachanka y disparo balas eléctricas ¿Puedo? ¿Puedo o no puedo? Estaría muy OP eso, eh A ver, el tío este está poniendo muy bien las extras, ¿vale? No tendría ni puro sentido la lógica del universo, pero oye, estaría muy OP No, 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 sería como un mago eléctrico No, 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 la, la, un drone de... Ah, esto, toma tuchu De Twitch Esa furtia Va a poner esto por aquí, porque me acuerdo que va a haber una Ivana o algo No, no, Ivana no hay, porque si no ha habido en las rondas anteriores una y ahora Lo que se va a ver es un tuchu, yo te lo digo así de primera ¿Qué te vas? Hombre ¿Sabes qué? Te ha quedado todo Voy a mirar las cámaras antes de coger la torreta Nadie 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 ¿Cómo se nota que estamos muy competitivos, chaval? Todas las... todas las cámaras destruidas Sabes lo que se hacen Pues yo antes no destruí ni una puta... ni una puta cámara Y sabía dónde estaban Digo, si me paras destruiré esto, chaval La polla ¿Qué está haciendo esta gente? ¿Eres tú? Qué bueno soy, tío Digo yo, ¿qué está haciendo esta gente? Sí, estaba quitando una barricada con la torreta Pues la Twitch me acaba de meter, así, de gratis De free O sea, si te das cuenta, en la otra ronda solo me metiste tú ¿Sabes? En plan, venga... Que soy el mejor Pues tengo que matar para arruinarte el marcador Cállate Animal Speed Eres mi puto ídolo O sea, has hecho que el calvo vuelva a tener sentido para mí, tío ¿Vas a seguir su ejemplo otra vez? ¿Aquí? Sí, sí ¿Aquí dónde? Enemigo Joder, A4 de vida que me ha dejado loco ¡Qué asco! ¡Pfff! ¡Qué susto me ha pegado, hijo! ¡Ajá! 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 ¡Me voy! ¡Todos confiamos en ti! Vale, queda un Glass y Twitch Y... Glass está tocado, que le he dado Y da Twitch Venga, en serio No puede ser No puede ser No puede ser Se la hace No, no lo mates No lo mates No lo mates Quieres gastar balas, tío ¡Ajá! ¡SUScríbete! ¡Repeño, amigo! ¡Dejame, amigo mío! ¡Dejame, amigo mío! ¡SUScríbete! 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 Gracias por ver el video.